Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la hay en el cielo Que te quiero dentro, que eres mi vida y ahora siento Cariño santo, cuando me duele Que tus caricias no tengo yo Pero te juro que alguien me creyó, te está queriendo mi corazón Y ahora te quiero pedir Cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer?